Estudiantes, muy buenos días. Hoy día, martes 7 de abril, vamos a iniciar nuestra clase con ustedes. Pero antes de ello, quiero decirles lo siguiente. He estado conversando con algunos de sus padres y han tenido cierto inconveniente para poder ingresar. El internet, ustedes saben que en estos días lo están utilizando más. Y entonces hay una recarga y no está llegando bien. Entonces la clase va a ser grabada. Y ustedes cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me lo van a hacer llegar al final al correo que se les está dejando. Ustedes están en su casa, no vayan a salir porque estamos en tiempo de cuidado. Ustedes tienen que cuidar su salud, así como sus padres. Ahora, yo estoy frente a ustedes y estoy sin mi mascarilla. Pero cuando yo salgo, tengo que utilizar mi mascarilla. No puedo estar andando en la calle sin mascarilla porque estaría tentando contra mi salud. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme. Y ustedes también en su casa, sus padres que lo están viendo, que lo están cuidando. Ahora, eso no va a ser para siempre. Esto es temporal. Demorar una semana, dos semanas, un mes. No sé exactamente. Dios quiera que esto se acabe pronto. Ahora, vamos a trabajar de manera bastante dinámica. El día de hoy he preparado una clase muy interesante para ustedes. Pero no solamente va a ser el desarrollo del libro. También se le va a dejar preguntas. Porque también ustedes tienen sus cuadernos. Y también van a tener que trabajar. Entonces, buenos días, niños. El día de hoy nosotros tenemos dos horas de clase de gramática. En la diapositiva he unido los tiempos y temas para poder mantener la idea junta. Usted debe tener su materiales como un libro, su blog de notas, su cuaderno, sus apuntes. Ya. Con ello vamos a trabajar. ¿Correcto? Bien, niños. Ahora nos corresponde el capítulo 3. ¿Pero qué me dice el capítulo 3? El capítulo 3 tiene un tema. Usted tiene sus libros. ¿Qué me dice el tema? El signo lingüístico. Para algunos de repente es novedoso este tema. ¿Qué cosa será el signo lingüístico? Ya. ¿Qué será el signo lingüístico? Ahora, acá le estoy mostrando unas figuras. En el primero hay una mesa. Una señorita está pensando. Esa línea significa una idea. Pienso. Pienso en una mesa. Ese pensamiento es el significado. Esa idea que yo tengo de ese objeto es el significado. Pero la palabra que yo lo digo, mesa. Así, como suena M-E-S-A, ese mesa, ese sonido recibe el nombre de significante. Si en este momento tengo frente a mí un televisor, el televisor es él. Así como objeto, así como está, es el significado. Pero ese sonido que yo digo televisor es el significado. Si yo digo, por ejemplo, puerta, esa imagen que yo tengo de la puerta, que puedo estar frente a ese objeto puerta, es el significado. Ya tengo la idea, la idea, una puerta. Y ese sonido de puerta es el significante. Si yo digo, por ejemplo, en este momento pienso, la profesora Betty. Esa idea que yo tengo de esa imagen es el significado. Pero la palabra que yo lo pronuncie, Miss Betty, esa palabra es el significante. ¿Qué puedes apreciar en la imagen, entonces? Vas a apreciar el significado y el significante. ¿Correcto? Ahora, veamos en esta imagen que es el signo lingüístico. ¿Qué será el signo lingüístico, chicos? Ahí tienen ustedes con su libro. Me dice que es un elemento perceptible. ¿Y qué significa perceptible? Que yo lo puedo observar. Si frente a mí está un gato, es perceptible. Frente a mí está el televisor, la pizarra, está la puerta. Yo lo puedo percibir. ¿Ya? Entonces, el signo lingüístico es un elemento perceptible que representa algo y está constituido por dos planos. El significado, como habíamos dicho no hace mucho, la imagen y el significante, el sonido. No olvidemos, todas las cosas que nosotros observamos, la casa, el cielo, el techo, la puerta, en la escalera, la tiza, la mota, etcétera. Eso es el significado. Y el significado, el significante, perdón, es el sonido. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá la característica del signo lingüístico. Gato. Hoy vamos a conocer dos de ellas y te lo presento a continuación. Por ejemplo, gato. ¿Qué cosa es gato? Gato es la imagen que yo tengo en este caso. Gato yo lo puedo decir en español, gato en inglés, chato en francés. ¿Ya? Pero ese objeto, esa figura de ese animal, para mí me está representando una característica como signo lingüístico. Entonces, ¿cuándo decimos que es arbitrario? La relación entre el significado y el significante, mesa, objeto, la idea, mesa. Esa relación no responde a ningún motivo. Se establece de modo convencional. ¿Qué significa convencional? Significa que si yo tengo ese objeto frente a mí, un televisor, ¿ya? Aquí, en el Perú, en la China, en el África, en cualquier sitio, ese objeto, televisor. ¿Ya? Porque eso dice convencional. Cada lengua usa para un mismo significado, un significante distinto. Por ejemplo, el objeto llamado mesa en español, mesa, tiene otros nombres, en otras lenguas. ¿Será de igual a el cual si estuviera en Rusia? No. En Estados Unidos, diferente. ¿Ya? Sigamos viendo. Biplánico. ¿Por qué se le llama biplánico? Porque va a representar dos planos. El significado y la imagen mental. El significante y la imagen acústica. Entonces, comprendamos, niños, niñas, el significado y la idea que yo tengo. Por ejemplo, si en este momento digo yo, pienso, el coordinador Miguel. Esa imagen no está acá, no está en el colegio. ¿Ya? Pero yo tengo la imagen de él. Aquí, en la cabeza, no tengo la imagen. Esa es la imagen mental. Y cuando yo digo coordinador Miguel, esa palabrita que suena, coordinador Miguel, esa imagen acústica, es el significante. Si yo digo, por ejemplo, en este momento, la palabra, a ver, este perro, esa imagen del perro, no hay ningún perro acá, pero esa imagen es el significado. Y si yo digo perro, ese sonido, esa es la imagen acústica, es el significante. ¿Eh, chicos? Entonces, constituye, el biplánico constituye el elemento sonoro del signo. En este caso es la puerta. ¿Ven ustedes? Puerta. Ahora, a nivel básico, vamos a ver. Fíjese, esto ya está desarrollado. Identifica el significante de la imagen que representa a continuación. ¿Qué observamos? Una pelota, colores. ¿Cuál será la resolución? El significado es la imagen mental. ¿Significado qué cosa es? La imagen mental. Que se tiene de las cosas. Y el significante, la manera de cómo se representa de forma sonora. Anoten, si es posible, tiene un lapicero. ¿Ya? El significado es la parte mental. Por ejemplo, en este caso, pelota. Ese sonido. Ese sonido, ¿ya? Que se le está dando a esa imagen. Pelota. Entonces, el significado es la imagen mental. Y el significante, el sonido. A continuación, te presentamos algunas imágenes mentales. Las imágenes mentales son los significados, ¿correcto? Y tú identificarás el significante de cada una de ellas. ¿Qué observas ahí? ¿Qué observas? ¿Alguien puede decir? Mmm, ya tienen la idea, ya. Ya sabes que debo escribir yo ahí. ¿Qué cosa observas? ¿Ah? Ahora tú. Un árbol. ¿Correcto? Ese es un árbol. La imagen de ese árbol, ¿qué venía a ser? El significante. Y el significado, en este caso, el sonido. ¿Ya? Entonces, tengamos bien claro. Por ejemplo, el caso de la pelota. Me pide, identifique el significante. El significante es la idea mental. ¿Ya? La idea mental. Maru, la idea mental. Y el sonido es el significado. ¿Ya? Correcto. Vamos ahora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué cosa es eso? Es un libro. ¿Ya? La idea que tenemos. Libro. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Un perro. Ese es un perro. ¿Correcto? Ahora. ¿No? Usted sabe que el perro como dice guau. Es un sonido onomatopélico. Una forma como ellos se comunican. Ahora, vamos a desarrollar. Acá tenemos actividades. La pregunta 6, esto está en su libro. Dice, ¿es el elemento perceptible que representa algo? ¿Cuándo se dice perceptible? Que lo puedo identificar a través de nuestros sentidos. Ustedes saben que los sentidos son signos. Perceptible. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será la comunicación? ¿Será el habla? ¿Será la lengua? ¿Será el signo lingüístico? ¿O será el signo del zodíaco? Ali me dice, ¿qué cosa es? El signo lingüístico. Es perceptible. Es perceptible. ¿Cuándo decimos perceptible? Que nosotros lo podemos identificar. Y este signo lingüístico es porque representa dos planos. Habíamos dicho no hace mucho. Dos planos. ¿Qué venía a ser? Si hay dos planos. Bi, 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 bi. ¿Qué cosa es? Biplánico. Bi significa dos. Bi se usa un prefijo. Bi, bi, bi. Bimestre. Dos meses. ¿Ya? Bi, bi. Bi, bi. Luego, le presento acá una figura. No le tememos a nivel intermedio. Nosotros sí podemos. Estamos aprendiendo. Ustedes con su libro y yo de acá ayudándoles. Y sigamos viendo. Me dice, es la forma sonora de la imagen mental. Sonora. Cuando decimos sonora es sonido. Ese sonido. ¿Será lineal? ¿Será mutable? ¿Será significante? ¿Será significado? ¿O será biplánico? ¿Qué cosa es? El significante. Ese sonido es el significante. Yo digo, por ejemplo, mamá, me hago una idea. Pero ese sonido, mamá, es el significante. Jirafa. Veo el objeto. Veo el animal. Esa cosa ahí. Pero lo que suena, jirafa, es el significante. La forma sonora. Ahora, en la pregunta nueve, es la imagen mental que se tiene de las cosas. Imagen mental. ¿Es mutable? ¿Es inmutable? ¿Es herbitrario? ¿Es insignificante? ¿O será el significado? ¿Qué será? El significado. El significado. Miren, en la ocho y en la nueve. Observen, ¿ah? La forma sonora. O sea, el sonido. El sonido de mamá, papá, puerta, mesa, silla. Ese sonido es el significante. Y la imagen mental que yo hago en este momento, por ejemplo, yo me puedo hacer una imagen mental del coronavirus. Esa cosita tan pequeñísima, chiquitita. ¿Cómo será? Que lo dibujan como si tuvieran unas coronitas. Esa es la imagen mental. Esa es la imagen mental. Esa imagen mental es el significado. ¿Correcto? Y la número diez. Dice, es una característica del signo lingüístico. Ojo, característica. ¿Será la comunicación oral? ¿La comunicación escrita? ¿La lengua? ¿Será arbitrario o será el habla? Decía no hace mucho que una de esas características del signo lingüístico que es arbitrario. ¿Por qué decimos? Porque, por ejemplo, le cuento. Acá en el Perú, conocemos el ají. Pero si me voy a México, allá ese objeto, que es el mismo, lo llaman el chile. Por ejemplo, acá en el Perú, a la papa que consumimos el papa, lo conocen como un papa. Pero estamos en España. A ese mismo objeto lo conocen como patatas. O sea, es arbitrario. Aquí la imagen del gato, acá lo conocemos como gato. Yo lo veo en el animal. Pero en Rusia, en China, en Japón, también la misma imagen. Pero con otro sonoro, otro sonido, de acuerdo a su idioma. ¿Correcto niños? Ahora, sigamos avanzando. Ahora, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Nivel avanzado. Ya un poquito más. Esto se pondrá interesante, chicos. Identifica los planos del signo lingüístico. Gato. Ese sonido, el primero. Así como suena. ¿Qué cosa es él? Significante. ¿Ven la imagen? Esa figurita de ese menino que está ahí. Ese es el significado. Entonces, resolución. El significante es la imagen mental. Y el significado es la parte sonora. ¿Correcto? El significado es la imagen mental. El significado, la imagen mental. Y significante, la forma sonora. Veamos. Tengo la palabra linterna. Suena. Linterna. Esa palabra, así como suena, es el significante. Linterna. Y abajo, ¿qué vemos? ¿Qué será ese objeto? Es la linterna. Pero ese objeto que yo lo estoy viendo. Esa cosa grande, pequeño, redondo, que emite luz, será el significado. Vamos a la número tres. Auto. Ah, auto. Sonido. Yo me hago una imagen mental. Cuando estamos en casa y de repente alguien nos dice, uy, saliste sorteado, te vas a ganar un auto. Inmediatamente tengo la imagen mental. Ese auto es el significante. Y el objeto en sí es el significado. León. 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 Así como suena. León. León. Ese león, ¿qué viene a ser? El significante. Así como linterna. Así como auto. Pero yo tengo la imagen mental. Ya nunca he visto un cerca a mí, así como lo veo al perro, al gato. Un león. No, no me atrevería ni quisiera estarlo. Se ve muy peligroso. ¿Qué sería eso? El significado. ¿Correcto, niños? Así como florero. Florero es su florero. Ese sonido es el significante. Y el objeto en sí, ese objeto mental que yo me hago, será el significado. ¿Correcto? Luego, acá tenemos la pregunta número seis. Entonces vamos a desarrollar. ¿El signo lingüístico no representa dos planos? ¿Representa dos planos? ¿Es un elemento que no representa nada? ¿Presenta tres planos? ¿Es un proceso? ¿Cuál será su respuesta? Ya deben tener una idea. ¿Cuál será la respuesta? ¿El signo lingüístico representa dos planos? ¿Correcto? ¿Los planos del signo lingüístico cuáles son? Ahora sí son dos planos. ¿Cuáles son estos? ¿La lengua y el habla? ¿En la clase habremos referido el tema de lengua y habla? ¿El significado y significante? ¿Hemos tratado eso? ¿Arbiterráidad y linealidad? ¿Habremos hablado de linealidad? ¿Mutable y inmutable? ¿Hemos tratado de esas palabras? ¿No? ¿Verbal y no verbal? ¿Habremos tratado de eso? Entonces ya tienen la respuesta ustedes. ¿Significado y significante? ¿Esos dos planos se refieren a significado y significante? En la número ocho. ¿Es la representación mental de algo? ¿Representación mental? ¿Significado? ¿Significante? ¿Mutalidad? ¿Inmutalidad? ¿O arbitrariedad? Ya creo que están pensando la respuesta es la A o la B. Los demás son descartables. Están demás. ¿Cuál será? El significado. La parte mental es el significado. Como lo decía era el coronavirus. La parte mental. No lo podemos ver. Quizás en el laboratorio, los científicos, los especialistas, los médicos lo podrán observar. Yo no lo puedo observar. No lo podemos observar. Es la imagen mental. Pero sí tenemos una idea mental. Vemos en los periódicos, en los dibujos, en la televisión, en la coronita. La parte mental. ¿Significado? Y en la número diez. Marca la alternativa que es falsa sobre el signo lingüístico. Sobre el signo lingüístico. ¿No representa dos planos? ¿Representa dos planos? ¿Es arbitrario? ¿Es biplánico? ¿Es el instrumento perceptible que representa algo? ¿Cuál será, estudiantes? ¿Cuál será? Marca la alternativa que es falsa sobre el signo lingüístico. ¿Ya? Sobre el signo lingüístico. ¿No representa dos planos? No. Si aquí está. Vea, ve. En la número siete. Los planos del signo lingüístico son significante y significado. Dos planos. En la seis. El signo lingüístico representa dos planos. Mira, la número nueve se contradice. Por eso, de hecho, la respuesta es la letra A. ¿Correcto? Y en la número diez. Entonces, los significantes, boy, inglés, niño, en español, guagua, en quechua, son ejemplos de qué? De linealidad, de arbitrariedad. ¿Por qué os decimos que es arbitrario? Porque niños, o sea, un niño, ustedes, niños, acá, sobre todo en la gran mayoría de los países de América, hablamos el español. Pero, si estuviéramos en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, no lo toman como niño, sino, boy. Y si estamos en la serranía, hay ese niño, mi guagua, en quechua, pero es lo mismo, sino con diferentes sonidos. Por eso decimos que es arbitrario, es arbitrario, en este caso. Ahora viene una tarea, niños. Hemos estado desarrollando, ayer también, y hoy día, ahí sigue una tarea. Ustedes tienen sus cuadernitos. Ah, si no lo tuvieran su cuaderno, si se ha quedado en el colegio, tiene que venir bastante temprano. Ocho de la mañana a recogerlo. Solamente hay tres, cuatro que no han recogido. Lo demás ustedes lo tienen. Y van a hacer esto, ayudándose de este video que lo tienen. De su libro que lo tienen a la mano. Entonces va a ser fácil. En el libro, desarrolla la página 23. Desarróllalo. Ya tiene la base, ya tiene la idea de lo que se está dando. ¿Ya? En el cuaderno, ya, vas a dibujar cinco objetos. De esos cinco objetos, identifica su significado y su significante. El día de hoy, has observado la imagen, por ejemplo, de la mesa, de la linterna, del león. Ahora, eso mismo no lo vas a dibujar. El otro, otro ya. De repente, objeto que está cerca a ti, ahora no puede estar saliendo. Pero aún cuando no salgas, estás en la... Te haces una idea ya. Me imagino en el zoológico. Voy a dibujar de repente la jirafa. Ah, es el imaginario mental. Sí, mire, lo dibujo. Puedo hacerlo, sin estar saliendo. De repente, ah, me he ido al mar. Puedo dibujar el mar. Y escribo al costadito la palabra mar. Lo pinto bien bonito. Para que tengas un buen cuaderno, bien presentable. Entonces, acá, te estoy poniendo con la ayuda de tu papá, tu mamá, con los familiares que estás en casa. Sabemos que todavía no pueden salir. Envían las fotos de la resolución hasta el día viernes. Yo necesito evidencias. Yo quiero saber qué has trabajado. Qué has hecho. De todos los estudiantes del aula, no todos se han estado conectados. No todos. Entonces, cómo saber, cómo tener una evaluación de ustedes si realmente están trabajando. Vamos a evaluarle. Y la forma de evaluarlo va a ser a través de las evidencias. Envíalo a este correo. Que tu mamá o tu papá te tome las fotos y envíalos. ¿Correcto, niños? Ha sido un gusto, pues, haber estado con ustedes. Ya, a poder, trabajado en esta media hora. Ya. Y ustedes van a poder aprender. Esto se llama las TICs. La tecnología de la información y la comunicación. Podemos estar separados. Ustedes en su casa. Yo acá en el colegio. Pero podemos desarrollar un tema. Los profesores también están trabajando así, de esa manera. Queremos llegar a ustedes. Porque la educación no se paraliza. Nosotros seguimos aprendiendo. Nosotros los adultos también aprendemos de ustedes. Y ustedes también de los adultos. Y aprendemos de esta experiencia que nos estamos quedando en casa. ¿Ya? Y también quiero pedirles, muy aparte de lo que está acá. ¿Ya? No lo he escrito. Pero ustedes en su cuaderno me van a escribir los pasos para tener una buena higiene. Ahora que estamos con el coronavirus. ¿Cuáles son los pasos? Por lo menos tres, cuatro pasos. Ya saben que tenemos que utilizar el agua, el jabón. ¿Cómo debemos de lavar nuestras manos? ¿Ya? Fíjense. Y para terminar. Hoy día en la mañana me fui, tuve un rato en el banco. Y el vigilante me dio un alcohol. Estaba echando alcohol. Es infectante. Es que tenemos que tener cuidado. Yo estaba por la calle. Estaba con mi mascarilla. Porque es salud. Es cuidado. No puedo estar exponiéndome. Sería riesgoso para mi familia, para mí mismo, para mi vida. Entonces, chicos. Ha sido para mí una gran alegría estar frente a ustedes. ¿Ya? No se olviden de la tareita. Y el día viernes voy a estar esperando que me envíen tu tarea. ¿Ya, chicos? Buenos días. Pásenlo bonito, chicos. Ya en compañía de su familia. Ya han tomado desayuno. Ahora estamos ya recibiendo las clases. Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Cuídense. Cuídense. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes y también a sus padres. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.